Te lo digo, bebé Mírame, yo soy la otra La que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer Tu sonrisa es la caricia Que me mueve, que me hace enloquecer Y en la penumbra un misterioso Cada noche me delumbra si te pierdes al amanecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Y en la penumbra un misterioso